123 navegantes de 10 naciones partirán este domingo desde el puerto francés de San Malo en la undécima edición de la Ruta del Rhone, la legendaria travesía transoceánica que los llevará hasta la isla francesa de Guadalupe. Con un recorrido de 6.610 kilómetros, el evento cuatrianual celebra este año el cuadragésimo aniversario de su creación en 1978 y la gama de embarcaciones participantes es más amplia y más diversa que nunca. La categoría reina de la prueba es la Ultimate en la que compiten los maxitrimaranes con esloras superiores a 60 pies y con 6 embarcaciones. Le sigue la Multi 50 con multicascos de 50 pies y que pertenecen todos a la misma clase y que tiene también 6 representantes. Asimismo, la Imoka agrupa a los monocascos de la misma clase con una eslora de 60 pies equipados con alerones laterales y que cuenta con 21 barcos en competición. Por su parte, la clase 40, también de monocascos de 12,18 metros de eslora, es la más concurrida con 53 competidores. Completa en la lista la Multicascos Room que reúne a las unidades mayores de 39 pies y menores de 60 y que cuenta con 21 inscritos y los monocascos Room o barcos de al menos 39 pies en los que hay 17 participantes.